Estamos de vuelta con Jorge Elgegren, director de la Escuela de Economía y Gestión Ambiental de la Universidad Ruiz de Montoya para hablar sobre la COP20, sobre qué podemos esperar de este importante evento. Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido a Rumbo Económico. Un placer. Jorge, quizá empecemos hablando de qué cosa es la COP20, porque mucha gente puede haber escuchado el término, pero quizá no todo el mundo sabe exactamente qué es el evento y cuál es la magnitud de este evento. Por supuesto, es un evento de gran magnitud que convoca a más o menos 194 países presididos por el Perú, pero importante señalar que Perú preside no solamente los 12 días de la conferencia de las partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, ese es el nombre completo, sino que preside durante todo un año, preside desde el primero de diciembre, que es cuando se inicia el evento acá en el Perú, hasta el inicio del próximo o de la próxima COP21 en París, que como sabes es una COP muy importante. ¿Y qué es lo que se discute en este evento? ¿Qué se hace? Se está discutiendo algunos temas, los más importantes son el llegar a un borrador que nos permita después negociar entre mayo de 2015 y diciembre de 2015, que es cuando se da la COP21, un acuerdo nuevo climático global vinculante, un nuevo régimen climático para el mundo, para de ese modo luchar contra el cambio climático y promover la sostenibilidad o el desarrollo sostenible. En el actual acuerdo, ¿cuántos países participan y cuánto se espera que participarían en el acuerdo cuyas bases se van a sentar en la COP20 acá en el Perú? Ah no, de hecho van a participar los 194 signatarios. El asunto es cómo creamos consenso para lograr este documento, del cual hablé hace un rato, que tiene que llegar en dos fases. La primera fase es a mayo, repito, de 2015, para dar tiempo para todo lo que son revisiones, traducciones, etcétera, etcétera, validaciones, de manera que en diciembre esté listo para ser discutido este acuerdo climático global vinculante. Entonces, eso es, dijéramos, ese es el punto. Ahora, hablemos un poco sobre en dónde se encuentra el mundo en el tema del cambio climático. O sea, qué acuerdos han llegado hasta ahora, qué ha funcionado, qué no ha funcionado, qué se ha cumplido, qué no se ha cumplido. Lo más importante y que fue algo que levantó muchísima expectativa fue el protocolo de Kioto, firmado, si no me equivoco, en 1997 y al cual el Perú adhirió en 2002. Todos pensábamos que ya teníamos el instrumento, faltaban solamente unos cuantos países que firmar para que pudiera entrar en vigencia plena el documento y pudiéramos exigir a todos los países del mundo que cumplieran, de acuerdo con su categoría, país industrializado, país no industrializado, la reducción de emisiones. Quizás no todo el mundo conoce exactamente qué es el protocolo de Kioto. ¿Nos puedes resumir brevemente? Con gusto. Tal vez lo que les puedo decir es cuáles fueron las críticas y eso ayuda a entender de qué se trata. Por ejemplo, los países del norte, los países desarrollados, estaban en auge, estaban en crecimiento económico. Y, bueno, los que somos economistas sabemos que si estamos en el boom económico no vamos a sacrificar el boom por ningún acuerdo. Porque el protocolo de Kioto obligaba en distintas medidas a los firmantes a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. Seis gases de efecto invernadero, exactamente. Pero para reducir, el problema es que también hay que de alguna manera restringir la actividad industrial. Desacelerar. Exacto. Entonces, como tú dices, los países que estaban industrializándose, que estaban creciendo, especialmente los países que estaban creciendo de manera considerable, decían, oye, ¿por qué yo voy a dejar de crecer y dejar también de sacar a mi población de la pobreza por este objetivo común? Además, hay una crítica que es que muchos de estos países decían, oye, los países que hoy son desarrollados no pagaron el precio que hoy día me quieren hacer pagar a mí. Esa es la segunda crítica, ¿no? Es verdad, que provenía de los países más bien del sur. ¿Por qué me tienen que obligar a mí a hacer algo que estos países desarrollados no hicieron en su momento? Que es algo de lo que se quejaba China, por ejemplo. Exacto, exacto, exacto. Y bueno, y Brasil, ¿no? Era el otro país. Exacto. Me da pena decirlo, no es políticamente correcto mencionar nombres, pero es la verdad. Es cierto, claro, claro. Entonces, ¿eso a qué llevó? ¿Qué sucedió con el protocolo de Kioto? ¿Funcionó o no funcionó? No, ya se desactivó, pues, dejó o cayó en estado de fuera de vigencia, si no me equivoco, a partir de 2012. Ya. Porque hasta 2011 había el plazo para que todos firmasen, incluyendo los países del norte y los países que lo criticaban. Como no se consiguió la meta, entonces estamos en la búsqueda de un nuevo régimen climático. Claro. ¿No? Y ese nuevo régimen climático tiene varias aristas, ¿no? Tienes este acuerdo vinculante al cual he hecho mención hace un rato, pero tienes otros que van en paralelo, que provienen, por ejemplo, de la COP de Durban, que provienen de la COP anterior, la COP de Varsovia, de 2013. Y ambos instrumentos, Durban y Varsovia, hablan sobre el tema de la reducción de emisiones. O sea, el nuevo régimen sigue hablando de reducción de emisiones. Entonces, insiste en el tema de reducción de emisiones, porque si no, realmente todos los pronósticos indican, por ejemplo... La cosa va muy mal. Sí. Ahora, ¿y qué se puede hacer o qué se espera que se logre en esta COP que va a ocurrir en Perú, para que las economías que no se quisieron incorporar al protocolo de Kioto en esta ocasión, sí adopten alguna medida de reducción de sus gases? Asumiendo que el Perú consigue un super liderazgo, que es todo un desafío, pero que yo soy optimista de que lo puede conseguir, y que además lo puede conseguir, repito, no solamente en los 12 días, sino en los 12 meses que siguen, ¿no es verdad? Entonces, se podría conseguir, no el documento final, pero sí un buen borrador con contenidos antiguos de este acuerdo climático global vinculante. Se podría conseguir avances en estos otros dos documentos que te he mencionado referidos al protocolo de Durban y a la COP de Varsovia, que apuntan los dos a establecer niveles de reducción de emisiones mucho más ambiciosos. De acuerdo. Perfecto. Mil gracias por acompañarnos hoy día en Rumbo Económico. Un placer. Bien, nos vamos a una pausa y regresamos con el programa.